Es el turno de una emprendedora que viene a hacer una limpieza profunda en el tanque. Estamos en la búsqueda constante de una tecnología que nos ayude a reemplazar el plástico, a descontaminar nuestros océanos, a salvar nuestro planeta. Sin embargo, si no cambiamos nuestros actos cotidianos de consumo, nada de esto valdrá la pena. Soy María del Mar Pizarro, CEO de Biogar, una empresa de productos de aseo ecológico. El mercado colombiano de productos de aseo es de 3 billones de pesos colombianos. Y dentro de ese mercado, el submercado de productos de aseo ecológico es de 400 mil millones de pesos anuales. Y yo creo que nosotros tenemos todo para tomarnos ese mercado por cuatro razones. Primero, honestidad. Estamos en un mercado de mentiras verdes, de productos que dicen ser ecológicos y no lo son. Biogar es de verdad libre de químicos nocivos para la salud y para el medio ambiente. Y esto ya lo saben los líderes de interés. Biogar está certificado por B Corporation como una empresa ética a todo nivel y por PETA como una empresa libre de crueldad animal y vegana. Dos, somos una empresa con tracción probada y con una rentabilidad del 48%. Tres, somos el mejor producto del mercado. ¿Por qué? Porque limpiamos tan bien como los productos tradicionales y tenemos pruebas científicas que lo demuestran. Y por último, somos una empresa adaptable y resiliente. Yo les invito a que hagamos mucho dinero mientras cuidamos el planeta. Y para esto Biogar necesita 100 millones y estamos dispuestos a dar el 5% de nuestra compañía. ¿Cómo es la sociedad de la empresa? Yo soy dueña del 85% y mi novio, mi compañero, es dueño del 15%. ¿Qué harían con la inversión? Nosotros el año pasado vendimos 388 millones, pero dejamos de facturar 200 millones de pesos con órdenes de compra en el escritorio porque yo no tenía el capital de trabajo para producir eso. Entonces, pues yo... Wow, sí. Nosotros pensamos que si tenemos la plata podemos duplicar fácilmente las ventas. ¿Tu margen es 48% o la rentabilidad final? Es la rentabilidad. La pregunta es, ¿cuánto es el producto? Digamos que vale 100 pesos. ¿El costo que tienes es de 52? El costo de producción es de 52. Ah, ok. O sea, te queda el 48 de bruto. ¿Y el margen final? Bueno, digamos, vendemos 47 millones, ¿sí? Ajá. 24 millones se va más o menos a costos de producción, ¿cierto? Ajá. Y de los otros 24 millones, 18 millones se van a gastos fijos. Y lo que nos queda se va a amortizar una deuda que tenemos. ¿De cuánto es la deuda? La deuda es de 80 millones. Yo te doy los 100 millones de pesos por el 30% de tu compañía. En este momento tú lo que tienes es que darle la vuelta a la compañía. Hay que pagar la deuda. Tenemos que tener capital suficiente para poder cubrir la demanda de estos locos. Hay que buscar financiamiento. Los bancos nos pueden prestar unas supertasas. Generamos un tema de rotación y estamos listos. Es decir, estás justo en ese momento en donde el tema operativo y financiero es muy, muy importante. Y ahí cuando uno le da la vuelta, la compañía vale y es un tema espectacular. Yo tengo una oferta también. Pues únete conmigo, Ale. Podría asesorarles en estrategia y también en temas de empoderamiento a ti como mujer emprendedora. ¿Nos vamos, Miti, Miti? La propuesta son 100 millones de pesos, 50 y 50. Sí. Ella con el 15, él con el 15. Pues a mí me encantaría tenerlos los dos, pero sí me gustaría escuchar las propuestas, porque para mí un 30% por 100 es bastante... Mira, me vas a perder. Es un poco bajito, la verdad. Mira, te digo algo, te digo algo. Mira, creo que lo que te está diciendo Mauricio es que tu compañía está en un punto donde el cliente puede amenazar con un pedido. ¿Me entiendes lo que significa eso? O sea, yo en tu caso pediría la plata prestada. Me endeudaría hasta acá y sacaría para adelante. Lo que te está ofreciendo Mauricio y Alejandra es perfecto. Yo que vos lo acepto, en mi caso estoy fuera. ¿Qué les parece 20% por el 100? Piénsate esto. Yo no estoy pensando ni en 300, ni en 50, ni en 200. Yo estoy pensando en cómo vamos a vender 10 mil. ¿Sí? O sea, cómo vamos a hacer que de los 400 mil millones de pesos que me dijiste, tengamos por lo menos el 10%, el 5%. O sea, que seamos relevantes en el mercado. Mira, la verdad, creo que tienes una muy buena oferta en las manos. No vas a perder el control de tu compañía. Vas a ganar muchísimo más valor con ellos dos. Más allá de que me gustaría estar, no es mi nicho. Y por ese motivo estoy fuera. Creo que tienes una marca impresionante. Creo que necesitas un buen financiero que te ayude a ese plan que está pidiendo Mauricio. Yo no aceptaría esa oferta. Y como ya la oferta está sobre la mesa y no la voy a mejorar, entonces estoy fuera. Pero qué gran marca la que tienes. Muchísimas gracias. ¿No estarían dispuestos a bajarse un poquito? O tendría que de pronto llamar porque pues digamos que en la conversación con mis socios no habíamos hablado de sus topes. Sabes que es muy importante no vas a hacer esa llamada porque me bajo. Porque tú eres la gerente. Tú tomas las decisiones. No tu novio. Bueno, entonces, ¿qué tal 25% por 100 millones? Creo que es justo. Yo también. Tiene una marca espectacular que la pueden volver lo que quieran. Entonces inviértale usted. No, es que la marca vale ese 5%, vale la pena. Yo no aceptaría si no te dan el 25%, yo no lo aceptaría. Yo creo que es una súper oferta porque en este momento lo que estamos diciendo es que Vivogar vale 400 millones de pesos. Y la verdad, vale mucho más que eso. O sea, entrar a un supermercado, si me entiendes, logra atracción. Listo, bien hecho. Tenemos un trato. Tenemos un trato. ¡Muy bien! Trato. Súper. Qué chévere. Él quería darle su jabón para que se lo lleven a su casa y prueben. Oye, pero sí, es muy importante que no haya mal amigo. Ah, muchas gracias. Ya la llamada amigo eres tú. No, creo que... Ay, me encanta. De vidrio. Ay, le digo. De vidrio, además. Tenemos que realizar esos empaques plásticos. Bien, chingos. Te felicito. Bueno. Tienes una excelente empresa. Buena ganga. Oye, estás en Colombia. Ya primero que tenemos. Ay, sí. Chévere. Muy chévere. Súper. Muy buen equipo vamos a hacer acá. Muchísimas gracias. Un gusto conocernos y nos vemos. Chao, excelente. Felicitaciones. Gracias. Los 100 millones me parecen, digamos, poco por mi empresa, pero realmente acepté el trato es por tener a Mauricio y a Alejandra en mi empresa, creo que su conocimiento, su experiencia, son muy importantes, su tiempo. Y, digamos, una cosa que yo he aprendido como empresaria es que el conocimiento vale más que el dinero. Está muy lindo. Está bueno. Muy bueno. Está muy bueno. Está muy bueno. Felicitaciones, muchachos. Bueno. Chévere. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias!